Ya pues, vamos al castillo de Dregsfeld Oye, ve, esto también es un punto a favor Que digo que esto también es un punto a favor, hombre, que por lo menos Que te regalen, si eres pantallita, está bien Vamos a ver el próximo jueves Ah, pero sigue sin justificar que otras tres te las cobren a 10 euros Oye, esto es muy conde vampiro, ¿no? A mí me mola la limitación esta Sí, sí, sí Tiene todo Vale Ven, con la ballesta es mucho más rápido, tío Joder Ya pues ya, paquetones Vale, el puente de cacillo Cochín completa Si no, si no, ha cogido a alguien Sí Está sin Uy, becerro Sabes, sabéis que tenéis un golpe de carga, ¿no? Es que si dejáis pulsado el botón Yo lo que pasa es que lo uso para tirarlo así con él Ehhhh Voy, voy Un segundo Que... Qué guapo, ¿no, tío? Está... Ah, es por abajo, ¿no? Sí, ¿no? Hay poción de fuerza, ahí hay una vida, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. Vale, cuando haces, déjamela a mí. Sí, tómatela. Ahí está. Tómatela aquí. ¿Qué por qué esto? El vendaje ha sido una puta mierda, ¿no? Eh, metralleta. Sí. Me ha cogido. Voy, 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 voy. Ya está. Espera, espera. Deja que se descargue. Deja que se descargue. Espera. Sí, tío, los chitos estos trachitos, ¿eh? Hombre, lo que sí, consejo, si está disparando no os pongáis delante. Que eso suele ser efectivo. Es que lo suyo... Ahí está. Tío, qué estimada. Tomaos la poción de fuerza. Ahí está. Ya está. Ya se lo he explicado. La verdad es que el anillo para la rata auguro no vea, ¿eh? Hombre, en teoría es su... Es su especialidad. Tomaos la pocaña a suerte es su especialidad. Tomaos la juventud. Si, le pica un liñazo. Se me ha matado el que estaba atrás menos a que... Aquí... Ha habido un decenérico. Vale. Eh, Lorza... Si, sí. Ok, aquí tienes vida. Aquí, donde va, está el tercio. Si no, toma ¿Qué has dado? Sí, sí, tío, increíble Yo creo que es el primer asesino Que le doy un virotazo En el aire, ¿no? Totalmente Y esta figura Uy, uy, uy Aquí huele a magia, ¿eh? Tengo el hilo al baño Tengo el hilo al baño Los pelos de la barba Vale, pues Vamos por aquí mismo Sí Otro Otro Una picharraco, ¿no? Sí, sí Ahí al fondo hay Quintusa Cuidado, bomba, bomba Muerto Tira Vale Aquí arriba hay cofre Pues eso que sea Eh, el vestido de disparo por ahí Sí, sí ¿Has dado? Creo que sí, ¿no? Se la ha cargado No, no, viene por el otro lado Vale Yo no tengo ninguna munición Para darle, tío Ya, ya, ya Ya estás, tío Uff ¿Ya? Sí Iba a morderlo, ¿ya? Vale, vale Vamos a ver ¿Los enemigos te detectan? Ah, oye Sabéis que podemos ir En sigilo, ¿no? Si le pulsa ahí Ahora en el círculo Estamos agachados, ¿eh? ¿Eh? Sí Tía Tía Encuentra el calma No te dejes que te agacharte Toma Ya está Madre mía, tío ¿Cómo este, tío? Piazo palacio este, ¿no, tío? Uno menos Aquí hay vida Yo estoy bien Yo, ¿cuál es la arquitectura? Me gustará O sea, asesino Asesino, chicos Madre mía ¿A qué me han hecho? Vale Paso nada Tengo pa' cubrarme Sin que Todo es magnífico Vamos al salón ¿Dónde había Sangre aquí? Ah, no Hasta el tomo ¿Por aquí, Torquán? ¿Por aquí, Torquán? ¿Por aquí, por aquí, claro? Sí, es Hacia abajo, ¿no? ¿Achalón? ¿Aquello qué es? ¿Un asesino de allí? No, no, no Vale Vale Ah, tío, no tengo flecha Me la he gastado Todas con el Logro de ahí Aquí hay ¿Dónde? La he cogido el pocho Ah, la he cogido ahí, ¿no? Oye, pues Con la rata Lo que tenéis que tomaros Es la Poción ¿Sabes? Sí La de fuerza Y entonces, pues claro Que se ayuda, claro Hombre Tú fíjate Que si Te dobla la vida Pues Hostia Vienen un chorro, ¿eh? Armados, ¿eh? Vámonos, vente, vente, vente Venga, venga Por aquí hay una puerta Por aquí hay una puerta Que no sé si hay vídeo o algo Hostia Hostia Niño, justo ¿Sabes? ¿Era? ¿El de la metralleta? ¿Dónde estaba? Aquí hay un cofre Por si que ahí viene No tenéis vida o lo que sea Espérate Yo ahora mismo No, pero No hay nada Está vacía Ah, está vacía No hay Es que yo Yo sí que Si hay alguna vida Pues me la Me la Seréis Si no por algún lado, ¿eh? Yo me pregunto El asesino A ver Aquí hay unas catacumbas Con cosas No ¿Una granada? Sí Baja, baja Ah, vale, vale ¿Hay granada? Sí, esto una Ah, no hay, tío Si se rompe la puerta ¿Se puede abrirla con el pomo, tío? ¿Por qué? ¿Y qué? Si hay ahí un agujero Como un sol En la pared Asesino Estoy aquí Asesino y tontolaba ¿Y tontolaba? Coño Es que se mueve mucho Sí, sí Pues al final No he podido coger la granada No sé dónde estaba Que la Que la Coy el toki Vale, bueno Vale, vale, vale Asesino 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 Pegando todo Dios Pues continuemos Hacia delante A ver que ¿Qué hay? No, a mí lo que me da Coraje es que No hay ningún Modo de liberarte Del asesino No, no, no O te ayudan O La verdad que Debería haber algo Aquí hay De ser curativo ¿Dónde? Aquí hay uno Aquí, aquí Voy Pues Déjamelo bien La verdad que sí Te podrían dar la opción De poder curarte Y demás, tío De poder quitarte Tu artigo Claro O por lo menos Que pueda Hacer algo ¿Sabes? Porque tanto el asesino Como el que te agarra Es que Estás perdido No puede hacer nada Hostia, al atrás Toma Por lo list que has ¿Quién está allí? ¿Solo? Yo O sea O sea Pókin Hablas poco Pero cuando Cuando hablas Nada más que Para meterte conmigo ¿No? ¿Cómo? Totalmente Es lo único Por lo que merece la pena ¿No? Decir algo ¿Qué es lo único De que siempre Es que Es que Oye Pues Me alegro un montón Que este juego Haya vendido Muy Muy bien Estamos abajo Vale 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 Si no Hostia Alguien no lo voy a Lo asesino Lo veis allá Bueno Se la jodía Uf Menos más Que ha muerto Uf Si Si El 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 Tomador De bestia Algo así Alguna más Espera Que cae Hostia Asesino Atrás 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 Chico Tranquilo Tranquilo Come on Puerta ¿Por qué no la abren? Entonces ahora sí Pues ¿Dónde lo que os queda? Ahora ya ¿Se la rompe? Aquí hay pa' curarte Que alguien se cure O pa' ni los que yo me curo Con ahí Ya Pues Tú le darte Venga Que se vengan todos Si Si Que tiene alcance Tranquilo Tírale A ver Tírale pa' no más Mierda Mierda Esta se atoroba Un momento Sí 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 Se había escuchado la horda Aquí hay pa' recargar La munición Y me voy a recargar ¿Dónde hay munición? Aquí 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 ¿Dónde estamos nosotros? Pues tío ¿De la bomba? Tírale Tírale Me ha pillado Vamos De Tírale 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 No lo veo Tírale Tírale Me han cogido Me he quedado en una puta Detrás de la bomba ¿He dado? Sí Ah no Le ha dado el Le ha dado el Le ha dado el toking Sí 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 Nos bajamos para abajo Ogros 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 Ya bájate Es que no podemos subir No 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 tranquilo Me ha parecido que era un ogro Porque había pegado un rugido Espérate que por aquí hay un pequeño pasaje Nada 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 Hay que seguir adelante Estamos en el pasaje secreto Santuario Pues sí Ercali Base aquí ¿Qué será aquello que está la estatua bebiendo? Tiene toda la pinta Tatoilla 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 ¿Dónde está ahí? Anda, anda Asesino Asesino Estamos abajo todo Sí Estamos aquí abajo Sí Ahora viene un hueco Vale el asesino Tú viene un aparecido ¿No? Yo no lo sé El ring será cargado Anda veréis Ahí, chicos Arriba ¿No? Voy por el fiebre Vamos Cuidado, del lado ya viene alguno Cuidado Marco, tiene uno detrás y te está dando Asesino, asesino Buena, buena, buena Rápido así es, rápido Atrás Vamos Hostias No veo nada Floto, lo hagan Me ha marcado que diga ¿Habéis puesto? Sí, yo lo he puesto Pero es lo suyo, que uno lo tiene por ahí y el otro lo coba por abajo ¿Es metralleta? No, es de acá Hostias Ha hecho falla el coño Que... Vale, fuera Así le pudo pegar Ya, ya Ya fuera Ah, pues sí Sí Genial, porque le quería pegar yo desde lejos Hostia, los mexicanos son muertos Mierda Mierda Pero me quiere dejar curarme, mexicanos Mierda 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 Vamos a ver chicos Mierda 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 John Mierda Mierda Hélper Eh, eh, detrás..? Yo ya estamos Sí, yo voy detrás del toron Sí, pero lo que pasa... Pasa que es que, bueno... hay gente, sí Vale ¿ya la has cociado? Cuidado, he tenido todo lo que me traba. Si, no, es que estoy aquí yo a ver si lo puedo ir. Vale. Vale. Vale, vale. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Huye? Sí. Para abajo. Hostia. ¿Pero dónde estás? Yo no lo veo. Para abajo. ¿Cuál es el hueco? ¿Qué hueco, tío? El hueco que salió mal y el viento. Ah, vale, vale, vale. No lo había visto, tío. Vale, ¿no? Hay que emprender algo de vida porque me han haberme dado. Que llevo ya un rataco bueno. Vale. Vale. Fuera, venga. A ver si hay... Ahí. Sí, estoy limpiando, tranquilo. Ya está. Abre igual. La verdad es que es un grupo para eso brutal, eh. Yo es que no le hago tanto daño entero, ¿sabes? Hombre, también para eso voy con arma a dos manos, ¿no? Que no. Un asesino, eh. Te da. Buena, buena, ahí, buena. Buena, ahí. Limpieza y buena, limpieza. Sí, por eso también. Bien. Ahí hemos estado muy bien, eh. Bien. Bueno, macho, ahí hemos estado muy bien, eh. Guau. Eh. Oye, pues... Uh, ¿quién de esto? Eh. Está esto temblando, eh. Sí, sí. Lo voy a reventar. Eh. La verdad es que está muy guau por juego, eh. La verdad es que es simple, divertido y ya está. Cumple su función, tío. Que es simplemente divertir. Ya. Mírame. Mírame. Ahí. No hay nada, ¿no? Ahí. Ah, está su ojo. Está bien. Cuidado. Cuidado. Cuidado por ahí. Ahí está el carro. Ah, está bien, tranquilo. Pues muy bien. Sí. Uh, no. Déjame voy. Que viene un asesino. Hostia, burro. De que viene, eh. Ya. Me para la espalda, coño. Ah, eh. Hasta que no lo hemos exterminado a todos, no lo hemos parado, eh. No sé si habéis dado cuenta, eh. Sí, pero... Ya. Yo he reculado para atrás cuando he visto al asesino. Uh, uh. Ah. Real.